Báilame como si fuera el último Ve y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera el último Ve y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quiere un besito a un naki Pura flota como Saki-saki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le pague El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback cause hungry my nigga you need to feed it if your text ain't freaky I don't wanna read it and just to let you know this panani is under beat it He said he really wanna see me more I said we should have a date where at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to read, I'm like a wishy boy But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? He's got no class, who bitches is broke still I've been fucking cash shit when I'm popping my gold, girl I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so broke El puri sobresale de mi traje No traje pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh-oh It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight every day I know you need a taste, no If I'm in love, give a love Get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep movin' till the sun come up Porque by your